Vengo a cantarte mi boyaca querido Una canción que tu tierra inspiró Y que llevo aquí en el pecho mío Como un tesoro de singular valor Soy orgulloso de mi ancestro y mi raza Nunca he sentido ni sentiré temor Amo a mi tierra igual que amo a mi mamá Porque estoy hecho ahí de solo corazón De todo el mundo lo más bello es mi pueblo Pues sus paisajes nunca tendrán igual A donde quiera que vaya te recuerdo Y a Dios le pido que viva Boyacá A donde quiera que vaya te recuerdo Y a Dios le pido que viva Boyacá Para que lo goce Daniel Izaza Con sabrosura Cuenta la historia que somos muy valientes Nobles guerreros de una casta bravía Ser Boyacense es un honor que el cielo Puso en mi madre cuando me dio la vida Estando ausente cerca de mi te siento Soy Boyacense repito con honor Sé de ternura, nobleza y sentimiento Nací en la tierra donde nació el amor De todo el mundo lo más bello es mi pueblo Pues sus paisajes nunca tendrán igual A donde quiera que vaya te recuerdo Y a Dios le pido que viva Boyacá A donde quiera que vaya te recuerdo Y a Dios le pido que viva Boyacá ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!